En Puebla, un gobierno cerca de ti. En el municipio de Puebla se concluyeron el eje par vial Hernán Cortés, los bulevares forjadores de Puebla, antes carretera Cholula, el tramo 10 del bulevar del Niño Poblano y el tramo Tafragua-Valtecillo del Anillo Perifero. Se realizó el mantenimiento de este importante día, que incluyó el reencarpetamiento de más de 24 ciudadanos. Cuarto informe de gobierno, Melquiades Morales Flores. Con hechos, juntos damos soluciones. Gobierno del Estado de Puebla.